Algo de los temas norteñitos, de los temas moviditos, por supuesto que sí Vamos con esto que dice la boda, el quitlacoche, suena, dice Vamos ahí Y nos vamos a bailar La boda la celebraban en la cena del coyote La boda la celebraban en la cena del coyote Estaban los bascolotes, cantando bienes y sodes Estaban por rayotes, cuando llegó el decolote Cuando llegó el decolote, cantándoles el mitote Hoy se enganza el quitlacoche Con una burra camosa, la boda la celebraban Allá por la rumbo rosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa Y vamos a pa' fiorre Como los invitaron varios, estaban finos Como los invitaron varios, estaban finos Abajo de partecitos, habían correcaminos Arran las pierrotas, estaban los baquilotas Estaban los baquilotas, echándonos una gran tota Hoy se enganza el quitlacoche Con una burra camosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa La boda el quitlacoche Como los invitaron varios, estaban muy buenos Como los invitaron varios, estaban muy buenos Abajo de partecitos, habían correcaminos Arran las pierrotas, estaban los baquilotas Estaban los baquilotas, echándonos una gran tota Hoy se casó el quitlacoche Con una burra camosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa Y el chalejón Eso Eso, eso Eso, eso La boda la celebraban El acero en el cuyote La boda la celebraban El acero en el cuyote Estaban los baquilotes Cantando bienes y sotes Están emborrachotes Cuando llegó el descolote Cuando llegó el descolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el quitlacoche Con una burra camosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa La boda la celebraban Allá por la rumbo rosa Y vamos soñando, vamos soñando Ahí se va el tema Y los aplausos Dejan los aplausos Gente bonita Eso Por ahí vemos Gente bonita Que ella se encuentra En la pista Bailando y cruzando Dile Cruzando poz Video Dile n